Basta de conflictos en tu pareja, soluciona hoy tus problemas y construye una relación sana Aprende a fortalecer tu relación de pareja Este es un programa que como lo ven está desarrollada aquí por la instructora Y básicamente es para poder crear esa armonía que tanto buscas en tu relación Ya tiene muchas alumnas, muchas personas que han tomado este programa Y que han podido sanar y fortalecer su relación de pareja Entonces van a poder utilizar, van a poder descubrir los principales métodos Para poder tener una relación sana y vivir una vida plena junto a la persona que amas Este programa está diseñado para poder subir tu autoestima y eliminar la codependencia Generar una comunicación asertiva con tu pareja y la familia Reconocer si estás envuelta en una relación tóxica Tener los métodos y formas para que puedas superar crisis en la pareja por razones económicas y o sexuales Transformar una crisis matrimonial en una oportunidad de cambio Poder definir los derechos y obligaciones que cada uno debe asumir como pareja para tener una relación feliz Tener las herramientas para poder lidiar con el delicado tema de la infidelidad Y poder entender el proceso del verdadero perdón y cómo aplicarlo Entonces ahora aprenderás a resolver conflictos que aparecen en la pareja Tales como problemas económicos, sexuales, de infidelidad, celos, maltrato familiar, entre otros Basta de terapias complicadas y de mala calidad Gracias a este programa intensivo que es simple y didáctico Muchas personas ya aprendieron a aumentar su autoestima y a fortalecer la conexión emocional entre hombres y mujeres Toda la información de este programa la vas a poder encontrar aquí debajo de este video En el enlace que se encuentra En la sección debajo de este video o en la sección de los comentarios Allí vas a poder encontrar el link donde vas a poder ver toda esta información Y además también vas a poder tener una promoción, un descuento especial por tiempo limitado Que solamente vas a poder conseguir a través de ese enlace Vas a poder acceder al curso más los tres bonus Es un único pago y vas a poder acceder además del curso a los bonos Que son un grupo privado con una asesoría personalizada directamente con la experta Mediante el área de miembros y el canal privado para resolver las preguntas Todo este programa lo da Adi Que ella es licenciada en psicología Y lleva más de 15 años de experiencia laborando en diferentes áreas de la psicología Y desde hace 8 años Da atención de pacientes en su proceso personal y profesional Entonces este es un curso muy completo que te va a ayudar a poder superar problemas de pareja Como lo es la infidelidad, relaciones tóxicas, problemas familiares, entre otros Entonces toda la información de este programa vas a poder encontrarla aquí debajo de este video Así que espero que te haya servido toda esta información Si te sirvió por favor dale like al video Y nos estamos viendo en otro para hablar ya de otros temas